Solo un jugador que está en la Copa Confederaciones Rusia 2017 tendrá la posibilidad de disputar la Copa Oro con la selección mexicana de fútbol, confirmó el técnico colombiano Juan Carlos Osorio. Aunque aún no se hace oficial, Luis Reyes sería el jugador que ahora está en Rusia y que jugará en Estados Unidos, pues fue el único de cinco posibles que recibió permiso de su club, el Atlas, otros dos se descartaron. Osorio comentó en rueda de prensa en Xochitl que siete de los jugadores en confederaciones tenían posibilidades de ir a Copa Oro, pero dos de ellos se manifestaron personalmente que no querían por los casi 40 días que llevaban en esa concentración. Agregó el timonel que de los otros cinco, todos aceptaron ir. Los clubes solo accedieron a uno de ellos y ya en la lista final lo conocerán y dicho jugador se concentraría con el tricolor el próximo lunes o martes. Notimex.